La ex señorita no ha decidido qué hacer En su clase de geografía la maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha Y en su dilema, ay qué problema En casa el novio ensaya qué va a decir Seguro que se va a morir cuando los padres se enteren Y aunque él salir huyendo prefiere No llega a esa decisión porque esperar es mejor A ver si la regla viene Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien caña, Ave María Oye caco Decisiones, todo cuesta Salgan y hagan sus apuestas ciudadanías El señor de la casa de alquiler A pesar de que ya tiene mujer Ha decidido tener una aventura a los Casanoa Y le ha propuesto una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame a él para él ser su enamorado Y la señora que no es boba se lo cuenta a su marido Y el tipo decide que, cómo no Invitara al atrevido Y ella lo cita cuando acordado Y el vecino sale todo perfumado Con ropa limpia que su esposa le ha planchado Y una flor que se encontró en el ten de dedo A los love stories Y en casa de la vecina está el marido Indeciso sobre dónde darle primero Con un bate de béisbol del extranjero Eso que dice Roberto Clemente Suena el timbre Rin, rin y nuevo a combo Comienza la senda del noveno Decisioné Cada día Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisioné Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía El borracho está convencido Que a él el alcohol no le afecta los sentidos Por el contrario el tipo cree que sus reflejos son Mucho más claros y que tiene más control Por eso el boom del pie en el acelerador Sube el volumen de la radio para sentirse mejor dicho Cuando la luz cambia a amarilla Las ruedas del carro chillan Y el tipo se crea un James Bond Decide la luz del semáforo Comerse y tobe el camión Aparecerse en la oscuridad Pito choca y la pregunta A la entendida Pensícate Decisioné Cada día Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisioné Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía Decisioné 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 Cada día Reelección Alguien pierde, alguien gana, Ave María Decisioné Todo puesta Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía De sin Adivado Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía